Otro más, se suma a la lista de trailers del Sparking Zero de personajes No sé cuántos llevamos ya, pero por favor que nunca se acaben hasta que por lo menos salga el juego Vamos a comentar las cosas que se han visto, evidentemente desde mi punto de vista Es decir, las cosas buenas y las cosas malas porque a mí me gusta decir las dos cosas, los dos bandos Porque vuelvo y repito, para toda esa legión de fanáticos que tiene el juego Ningún juego es perfecto Os voy a dejar primero con mi reacción porque lo vimos en directo, obviamente Que por cierto, gracias por las casi 400 personas que estuvimos en directo Cuidado con eso Y ahora pues vamos comentando plano por plano cosas que se han visto Que hay bastantes coseñas que decir Vale, Super Vegetto Amarillo Jiren Jiren normal Sin más, la verdad Bueno, mola Madre mía Todo el mundo está pasando en mí ¿En serio? ¿En serio, Trun? ¡Ay, la random esta! No puede ser Tienes que hacer mejor que eso Uf, de momento fail Hostia, Ribrian, tío No puede ser Después de todo esto Tienes que nunca te vas a poner en el trailer Lid ¿Qué voy a hacer todo esto? Ya, Jirovai Ay, la por... Hostia, es Popovich No Es Popovich Esto lo hacen para burlarse Hostia, Dabra No te creo Hostia, Dabra mola, eh Uy, esto nos da a entender que hay chara Que no sé Poca broma, eh Ojo 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 Increible Bro, creo que lo estás viendo tú antes que yo ¿Qué coño? Anilatas Ni me acordaba de este Este es el del torneo Si, este salía Este pavo es jugable ¿Qué cojones? Qué cosa más rara, eh Qué cosa más rara Uy, el del pelo negro Uy, este tiene pinta de ser El rosé, hostia, que guapo se ve el rosé Guaga, ya iba Dame, dame, dame Uy, el migate, que guapo Madre de Dios Ay, ya está No, no puede ser No me lo creo No me lo creo, no me lo creo Ay, qué cortito se me ha hecho Bueno, son dos minutillos, ¿no? No puedes fucking ser, tío El 11, ¿nada más? Opinión general del tráiler Me gusta, pero no me sorprende Más allá del anilaza este Creo que se llamaba el bicho blanco este del torneo de poder Enseñaron personajes que ya sabíamos que iban a estar Yo hubiese preferido que enseñasen personajes de películas, no canon, de Ovas Para que así nos dejaran abierta la puerta a Oye, van a haber personajes que no son canon Y sí, ya sé que se ha visto a Bardo con el diseño de Z Pero Bardo que entre comillas es canon Así que, aunque a lo mejor es una skin A mí me gustaría ver un personaje que 100% no sea canon Véase un Janemba Pero bueno, veamos qué nos ha ofrecido este tráiler Porque hay bastante cosilla que comentar Al lío Empezamos con unos clips entre Jiren y Vegetto Vegetto amarillo, por cierto, por fin tenemos a super bellito Era evidente que iba a estar Pero bueno, nunca está de más que lo confirmen Pero bueno, si quieren meter la saga de Buu Evidentemente tiene que estar, pero... Se ve a Vegetto haciendo su icónico ataque Creo que en inglés se llamaba Spirit Sword Llamamos la espada espiritual Que se ve espectacular El Vegetto amarillo se ve increíble, tú Esto que voy a decir a continuación es un invento mío, ¿vale? Es una especulación mía Es una cosa que yo creo que puede pasar Pero nos parece mucha casualidad que enseñen a Jiren En el torneo de poder contra Vegetto Un personaje que sale de Goku y Vegetto Que estaban los dos en el torneo de poder Es decir, podría haber pasado en el torneo Nos da la sensación de que esto podría ser un what if Que nos hayan medio confirmado Nos hayan enseñado, sin decir nada Un posible what if de la saga del torneo de poder Porque yo no lo veo tan locura En vez de que se fusionen En Kale y Caulifla en Kefla Se fusionan Goku y Vegetta en el torneo de poder Y sale Vegetto Como what if tiene sentido Y a mí me gustaría bastante, la verdad Pasamos a Trunks del futuro El cual nos sorprende Porque ya hemos visto un montón de gameplay De este personaje En la demo que jugaron los youtubers americanos Ya estaba este personaje Ya se ha visto creo que todo su moveset Así que nada que destacar Y pasamos con Roashi Roashi No sé cómo se llamaría No sé cómo se pronuncia Me disculpáis Este tipo de personajes son estos que Si no están Te molesta que no estén Pero si está No lo va a usar ni Cristo Aunque Es de esos personajes Que tiene que estar Sí o sí Si quieres hacer la saga del torneo de poder Tiene que estar Es que Nos guste o no Es relevante Entre comillas Tenemos a Ribrian Por cierto personaje Totalmente meme Que era evidente que iba a estar Tiene que estar Aunque lo he dicho Es de esos personajes Que no vas a utilizar Te lo vas a mover dos veces Para hacer la gracia Y ya está Aunque se ve súper bien el personaje Y pinta divertidísima Al igual que la mayoría De personajes de este juego Y llegamos a un punto Que yo no sé a qué viene Pasamos a una randomada Del nivel Yajirovai contra Spopovich Nos enseñan lo que seguramente Sea un ataque especial Una súper Digamos de Yajirovai Que tiene un toque Digamos meme Un toque de humor En ese momento Spopovich le mete una patada Nuclear en la boca Y en ese entonces Aparece Dabra O Dabura Como lo queráis llamar El cual se ve Espectacular Se ve increíble Te diría que De todo el tráiler Dabra y Goku Black Que lo veremos ahora Más adelante Son los que mejor se ven O sea Para mí se ven espectaculares Mister Satán Aparece para hacer Su técnica meme Bueno todo Mister Satán Todo el personaje en sí Es un meme la verdad Y aquí llega mi mayor Sorpresa en el tráiler Y es que No os voy a mentir Ni me acordaba De ese personaje De Anilaza Os lo juro Que ni me acordaba de él No me acordaba De que ataca tipo Yanemba Como transportando sus brazos Y para acabar Hace un boloncho Con una especie De Genki dama roja Que se ve bastante bien La verdad Y llegamos A lo que para mi desgracia Personalmente para mí Es mi mayor decepción Con este tráiler Goku Ultra Instinto Sellado Señal como lo queráis llamar El del pelo negro Me llevo el chasco Me llevo la decepción Digamos por dos motivos Y es que yo siempre he comentado Primero Que me gusta mucho más El Migata del pelo negro Que el del pelo blanco Y segundo Porque el Migata del pelo negro Y Goku Black Para mí Son lo más rescatable Que tiene todo Dragon Ball Super Estaremos todos de acuerdo En que Goku Nunca ha sido muy inteligente En toda la serie Pero especialmente en Super Lo han hecho Especialmente idiota Es imbécil perdido Me gusta mucho Que cuando se pone en Ultra Instinto Goku se pone serio Mientras el Migata está activo Deja de ser imbécil Se pone foco en la pelea Y se pone serio Amenazante incluso un poco Y me gusta eso Que es lo que a mí No me gusta Ojo A mí Personalmente A mí Habrá gente que le guste El personaje tal y como está Oye Cero problemas Disfrútalo Con la apariencia Que le han dado al Migata En el Sparking Zero Para esas personas Que aún no se hayan dado cuenta En el Sparking Zero Han tomado la decisión De coger el estilo artístico Digamos de Shintani Shintami Como se llame El que hizo la película De Broly Este hombre tiene la manía De hacer los personajes Más delgaditos No muy musculados De ahí por ejemplo Que se esté criticando Tanto el diseño de Goku Super Saiyan 3 En internet Veréis que hay mucha crítica Hacia cómo se ve el Super Saiyan 3 En el Sparking Zero En in-game Y también le gusta darle Un toque infantil A sus diseños Voy a ponerme la cámara así Para poder explicaros Mientras os voy enseñando A qué me refiero Con que infantiliza todo Si os fijáis En este Goku No hay muchas esquinas No hay muchos bordes Me explico Si te fijas Los ojos son más redonditos Esto de aquí Es redondo No hay esquinas Estos son también Redondito Redondito Y esto de aquí También redondito ¿Qué consiguen con esto? Esto es digamos Un tema psicológico Tiene que ver Con cómo percibimos Las cosas Me explico Sin ser yo aquí Un psicólogo Sin ser yo aquí Un profesional en la materia Si tú a una imagen Le quitas las esquinas La imagen es menos agresiva Sin embargo Si tú le pones todo Más redondito Sin ningunos bordes Es como más suave La imagen Es como más agradable Para los niños Sobre todo Comparad Este Goku Con este Goku Si te fijas Aquí en los ojos Esto es línea recta Dentro de lo que cabe Porque esta imagen Está aumentada con una IA Pero esto de aquí Es línea recta Aquí hay una esquina Esto no es redondito Hay una esquina Línea recta Repito dentro de lo que cabe Esquina y línea recta Con esto lo que consiguen Es dar una sensación Más de adulto Más de tema Más seria ¿Me explico? Hace que se vea Como más serio Más ¿Cómo te digo? Más imponente Más amenazante Digamos Aparte de que este Goku Tiene una frente Que te cagas Tú mira esto O sea Yo de tener frente Entiendo bastante Tú mira este Goku Y mira este Goku O sea No tiene nada que ver Estuve hablando Largo y tendido Con la gente Que estuvo en mi directo Y otro punto que tampoco Convencía a mucha gente Es el aura Tengo la sensación De que el aura Que le han puesto Es como que aún lo están haciendo No es el definitivo No está terminado Porque me extraña mucho Que teniendo un juego Que teniendo un juego tan bonito Y tan detallado visualmente Realmente consideren Que ese aura Está bien hecha Consideren que se parece Al original La original también Tiene tonos morados Tonos lilas Pero también tenía tonos blancos Tonos azules Que juntos Quedaban muy bonitos Aparte del tamaño Y brillo del aura Goku en la serie Es una bombilla prácticamente En el Sparking Zero Apenas le sobresale aura Y toda la que sale es morada No tiene tonos Ni azules ni blancos Queda un poco raro Por lo menos para mi Otro punto que tampoco Le gustó mucho a la gente Y eso me incluye a mi Es el color del pelo Si os fijáis En la serie Tiene un tono negro Varios tonos de gris Que cada vez se acercan Más al blanco Pues en el juego Solamente tiene un color negro Y un color gris Lo cual hace que pierda Un poco su identidad Como Ultra Instinto Lo que le diferencia De estar en base A estar en Ultra Instinto Todo esto que acabo de decir No es ningún drama Ni mucho menos Lo pueden corregir perfectamente Aún tienen tiempo Y no creo que sea muy difícil De hecho Tenemos la suerte De que estamos hypeados De que tenemos ganas De jugar a un juego El cual en vez de sufrir Perdón Downgrades Sufre upgrades El juego Con cada trailer que sacan Se ve mejor que el anterior Algunos personajes Que se repiten en trailers Muestran diferencias Mejoras gráficas Lo cual oye Perfectamente lo pueden corregir El plato fuerte Para acabar Goku Black Se ve increíble Goku Black Rosé Está espectacular En este juego Te diría que es mi favorito De este trailer Y posiblemente De los que han enseñado Güeda con eso La técnica esta Que hace la danza Tan característica suya Se ve increíble Se ve super fluido Super bonito Y la ulti de la guadaña Más de lo mismo Se ve espectacular Me gusta mucho por cierto Los colores que le han puesto Cuando saca la guadaña De la mano Es como que destacan Un montón Pero al mismo tiempo No desentonan Están bastante bien elegidos Que por cierto He visto gente en internet Diciendo que los golpes Que hace Black Con la guadaña Son como muy lentos Yo lo veo bien Como está Y te explico por qué Seguramente Seguramente desde que Black Saca la guadaña Ataca con la guadaña Y la vuelve a guardar Todo eso es una misma animación Es una ulti Lo digo porque seguramente Antes de que Black Haga todas esas movidas Con la guadaña Tendrás que acertarle al rival La ulti La super No creo que te dejen Sacar la guadaña Pegar por libre Y luego volverla a guardar Que estaría muy chulo A lo mejor lo hacen Y todo Pero no lo creo Así que realmente Da igual si los golpes Con la guadaña Son muy lentos Porque todo eso Es una animación El rival no se puede mover Así que Da lo mismo Que sean lentos Y ya estaría Si el juego se ve espectacular Se ve increíble A pesar de que hay algunas cosas Que no me convencen Le tengo muchísimas ganas al juego Lo he dicho ya muchas veces Pero la gente se queda Solamente con lo que le interesa Hacía muchos años Muchos años Que no me hypeaba tanto Por un juego de anime Una pequeña cosa Que quería decir Antes de constar el vídeo No seáis ofendiditos No os ofendáis Por una crítica A un videojuego No seáis Esa parte de la comunidad Que nadie quiere Y que todo el mundo rechaza Párate a pensar Que cuanto más hype Tengas por un videojuego Menos crítico Menos objetivo Eres con él Seguramente Resident Evil 4 O Dead Space Remake Tienen fallos Que yo no se los veo Pero porque soy un friki De mierda de esos juegos ¿Me explico? Si viene una persona Con un punto de vista Que podemos considerar Más objetivo Porque si Yo tengo muchísimas ganas Del Sparking Zero Pero yo no he cruzado Esa fina línea De pasar de ser fan A ser fanático Si una persona Con esas características Critica un aspecto del juego No el juego Un aspecto del juego Y mucha gente Piensa igual que él Pues a lo mejor Deberías pensar un poco A lo mejor Deberías replantearte las cosas Y si esto que acabo de decir Te importa un cagarro Y te vas a ofender igualmente En Twitter por ejemplo Por lo menos Ten el valor de mencionarme Para que sepa Que estás hablando de mí Y pueda contestarte Es un poco de cagarrinas El echarme mierda A la espalda Nada más Lo dicho El trailer se ve espectacular El juego se ve espectacular Y todos tenemos ganas del juego ¡Hala! ¡Hala!